Aquí el detalle de la información, La Vida de María es el nombre del libro para colorear que ha sido lanzado hoy oficialmente por el Apostolado del Rosario en Familia. Esta publicación que forma parte de una colección busca enriquecer la fe de niños y también de los jóvenes. La Vida de María es el título del nuevo libro producido por el Apostolado del Rosario en Familia. Un material educativo dirigido a los niños, quienes le pondrán color a las ilustraciones a la Madre de Cristo y a su fe. Para compartir con niños y jóvenes cómo María vivía su don de Dios desde su juventud hasta su vejez cuando murió y fue a llevar al cielo, incluyendo al final su presencia en Guadalupe y en Fátima. La preparación de esta publicación demandó más de un mes de esfuerzo y dedicación. Los menores, al hacer uso de este libro, deberán ser guiados por sus padres o un familiar cercano. Hemos sacado dos mil por ahora, están aquí en la oficina del Rosario. Tenemos una dedicación a los jóvenes que van a escuchar eso y al fondo hay unas oraciones sobre la Virgen que son buenas para conocer. Este libro hará que el menor contagie su amor a María, a sus compañeros de aula o amigos del barrio. Fueron impresos dos mil ejemplares y tiene un costo al alcance de todos los bolsillos. Comenten en cada lámina qué está pasando, por qué así se presenta María, qué significa para nosotros mirar así lo que María vivía y sentir en su propia vida y su fe y su crecimiento en la fe como discípula y misionera. La venta de esta publicación se realiza en la sede del Apostolado del Rosario en Familia, ubicada en Jirón, Chancay, 282, cercado de Lima. El libro, La vida de María, se suma a otra colección similar. Gracias. 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 Gracias.